Hola amigos, hoy vamos a hacer unas mini carpetas kawaii super chulas, unas planitas y otras de lomo ancho, no os perdáis el tutorial. En primer lugar he hecho mi plantilla, como siempre hago una plantilla con las medidas que veis aquí, que os he puesto, para hacer los dos tipos de carpeta. La primera que os he enseñado es la planita y la segunda es la de lomo ancho, veis, esa es la planita y esta es la que tiene una pieza más, que es para hacerle un lomo ancho para poder meter un librito o una libreta. Voy a utilizar cartulinas de estos colores súper intensos, neón, que me gustan mucho y aquí vamos a pasar a dibujar nuestra plantilla. Vamos a hacer una marquita en lo que son los bordes donde tiene que ir doblado para luego poder dibujarla de nuevo y poder recortarla. Tengo que dibujar de nuevo esas líneas para poder doblar por ahí la carpetita. Las he hecho en azul y en amarillo y las carpetitas sencillas planas las voy a hacer en verde y en rosa. Ya tenemos todas recortadas. Ahora lo que vamos a hacer es ir doblándolas. Con paciencia las vamos doblando para que nos queden bien. Ya tenemos casi finalizada la amarilla, nos va a quedar como una cajita. Lo mismo he hecho con azul y además he redondeado las solapas de las carpetas. He hecho un... en vez de dejarlas en esquina cuadraditas, las he redondeado. Bueno, ahora tenemos ya la carpeta verde planita y la rosa. Ya las tenemos todas. Lo primero que voy a hacer, voy a hacer dos técnicas. Es dibujar directamente, aprovechando el color del fondo de la carpetita verde. Entonces voy a dibujar un dinosaurio kawaii con un rotulador permanente. Dibujamos fácilmente sobre la carpetita. A las escamas le doy el color un poquito más oscuro y a las plantas de los pies, de las patitas. Le ponemos el rubor rosa y el brillito blanco de los ojos. Y así tenemos nuestro primer dibujo de nuestra primera carpeta. Las siguientes las voy a hacer en una cartulina, un trofo de cartón blanco con rotulador permanente. Podéis hacerlo como queráis. Podéis hacerlo sobre un folio con un rotulador permanente. No, porque ya sabéis que se suele correr bastante. Entonces yo por eso lo hago en este cartoncito blanco. Pero podéis hacerlo con un rotulador normal, que no traspase. Bien, aquí he hecho un cartoncito de leche kawaii. Lo recorto. Y es lo que vamos a pegar en nuestra carpetita. Con un poquito de pegamento de barra, pegamento escolar, lo pegamos. ¡Lista! Siguiente. Voy a hacer un donut, un donut rosa. Kawaii, por supuesto. Y ya veis, es súper fácil. Y nos va a quedar muy bonito contrastando con el fondo azul de nuestra carpeta a azul. Vale, con un rotulador de otros colores le voy a ir poniendo las pintitas, los azucarillos, el topping que lleva por encima. Bueno, vamos, lo recortamos y de nuevo, como en el caso anterior, lo pegamos en nuestra carpeta. Ya tenemos tres. Por último voy a hacer un coco loco. Una batida de coco. Así que voy a dibujar mi coco con la pajita, la cañita, para beber. Y en la leche del coco voy a dibujar la carita. Lo recortamos y ya lo tenemos pegado en nuestra carpeta amarilla fosforescente. Aquí tenemos nuestras cuatro carpetas. Lo que vamos a hacer es, voy a utilizarlo para dos casos, para las carpetas que tienen el lomo y que quiero que queden más duras, voy a ponerles el forro de plástico encima, el forro de flor a libros, para darle mayor duvete, para que no nos quede tan blandita y sea más contundente. Así nos va a reforzar la cartulina de la carpeta. Ya os digo que no lo voy a hacer en las carpetas planitas, pero sí que lo voy a hacer en la azul y en la amarilla, que son las que quiero que sean más resistentes. ¿Veis? Recortamos lo que nos sobra, todo el sobrante de alrededor y nos queda reforzada a la par que he protegido. Aquí tengo goma, goma blanca normal, que voy a pintar. Voy a utilizar rotuladores permanentes y ir pintando trocitos para que me quede multicolor. Quiero que me quede arcoiris, así le va a dar un toque diferente. Bueno, ya tenemos aquí, ¿veis? La goma, en trocitos. Y vamos a marcar los puntos donde vamos a hacer los agujeritos para meter esa goma. Marcamos los agujeritos en todas. Y con un punzón, o con lo que tengáis, la punta de una tisla fina, lo que tengáis más a mano, hacemos los agujeritos. Y la vamos pasando por los agujeros, como estáis viendo en la imagen. Por debajo y de nuevo por encima, para que nos quede como la forma de una carpeta normal. Anudamos el otro extremo y cortamos. Esta carpetita ya la tenemos lista. Mirad que bonita queda con la goma colorida, con la goma arcoiris. Pues vamos a seguir haciendo lo mismo con el resto de las carpetas. Anudamos y otra carpetita lista. Me encantan los útiles escolares miniatura. Y si son kawaii, más todavía. No sé a vosotros, pero a mí me chiflan. Bueno, aquí tengo una libretita que ya habréis visto en algún vídeo mío, que he hecho mini libretita de kawaii con anillas. Que nos queda perfecta para meter en nuestra carpetita ancha, la que tenía el lomo ancho. ¿Veis? Ahí me coge perfectamente. Otra de ellas, lo mismo, con sus hojitas de colores. La voy a meter ahí en la carpeta. Perfectas. En las carpetitas planas, voy a meter hojas. ¿Veis? Las tengo recortadas al tamaño. Y ahí me quedan perfectas. Súper chulas. Y aquí están las cuatro carpetas, como veis. ¿Veis? Ahí está. Coge las libretitas. Y en las planitas tenemos las hojas. Ahí tenemos nuestro mini material escolar kawaii. Súper, súper chulo. Espero que os haya gustado mucho esta manualidad. Si es así, acordaros de regalarme un like. Suscribiros a mi canal para ver muchas más manualidades. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Un besito.